Las dos, las dos son excelentes, lo dieron todo, hicieron todo lo que podían y más. Así que, bueno, ya depende del jurado. Vamos a ver el primer trabajo, la primera portada realizada por el negro Luengo. A ver, Celeste y Mercedes. Ay, me encanta. ¿Bravo? Bravo. Bravo. Y ahora vamos a ver la portada de Graciela y Ailín. Difícil tarea, no quisiera estar en vuestros zapatos, ¿eh? Les pido, por favor, que vayan a debatir. Difícil, ¿eh? Hoy sí que está bravo. Bravo. Bueno, muy bien, adelante el jurado. Uy, qué difícil, ¿eh? Realmente hoy complicadísimo. Bueno, ¿decidieron algo? No. ¿Cómo no? ¿Eh? No nos ponemos de acuerdo. No. No es la primera vez que pasa. No, pero esta vez, o sea, de verdad necesitamos más tiempo, no logramos ponernos de acuerdo. Es muy difícil esta decisión, muy difícil. A ver, no se ponen de acuerdo, pero más o menos, no sé, guiame, ¿por qué no se ponen de acuerdo? No se puede develar mucho, pero... Los dos tienen mucha fuerza, uno es más conceptual, el otro tiene más fuerza visual. Hay mucho para evaluar y no nos ponemos de acuerdo. A ver, vamos a evaluar, por lo menos una devolución del trabajo de Graciela. No, me parece que el trabajo de Graciela es muy contundente desde el punto de vista de la fotografía, ¿no? Sobre todo porque tiene mucha distribución de color y también tiene volumen. Proporción. Lo que hace, sí, lo que hace que en las fotos sea contundente. Claro. Y en el de Celeste es un trabajo como más conceptual porque me parece que... Partió de una idea. Partió de una idea y ahí fue llevando como la situación a algo más vestimentario. Quizás el de Graciela es más impactante, pero es más decorativo, si se quiere. No es tanto prenda portante. O sea, les gustan los dos trabajos, ¿sí? Nos gustan los dos, sí. Nos gustan los dos y no nos podemos decidir. Es algo que no nos suponíamos. Hablando y tildando como los ítems que se evalúan en estos desafíos, nos dan que las dos están parejas. ¿Y qué hacemos? Pero no es que decimos, bueno, no es un anime o... Es que realmente nos está costando... Ninguno de los tres puedo elegir una ganadora. Ninguno de los tres puede elegir. No pueden ir ni para un lado ni para otro. Hoy no van a decidir, entonces. No, no. ¿Y qué? ¿Nos espera el lunes? Y tal vez el lunes podemos... No sé, agregarle algo más a... Ustedes pensaron en el estrés que va a pasar Celeste, en el estrés que va a pasar Graciela. Sí, sí. Todo el fin de semana, ¿no? El tema es que, bueno, queremos también un poco hablar con producción y pensar qué solución le podemos dar a algo que es un empate técnico, ¿no? ¿Es un empate técnico para ustedes? Nosotros sí. Todavía, o sea, nos pasa esto. Necesitamos poder decidir. Yo no te puedo decir ni que es un empate, ni que no lo es, ni que... O sea, lo que queremos es decidir a conciencia porque acá las dos están jugando su puesto en el taller. Entonces, decir algo porque se nos va el tiempo del programa me parece que no es justo para las dos que trabajaron tanto. Creo que necesitamos pensar y resolver y hablar con producción, sobre todo, cómo seguir. Entonces, recién el lunes vamos a ver, vamos a saber qué pasa. Ya nos pasó en la primera temporada, recuerdo. Sí, ya tuvimos una situación similar que ameritaba como esta, sin duda. Yo confío en ustedes, obviamente apoyamos la decisión que ustedes están tomando. Lo van a pensar y el lunes les vamos a decir entonces cómo sigue. La decisión, obvio. Celeste, ¿estás bien? Es re duro. Pero porque van a pasar dos días sin saber qué va a pasar. Y darlo todo y quedar así, pero bueno. Graciela. Bueno, yo acato lo que diga el jurado y bueno, si tenemos que volver a hacer otro desafío, haremos otro desafío. Entonces, para que les quede claro a ustedes, ellos creen que es un empate técnico, lo tienen que todavía evaluar, lo van a pensar el fin de semana y lo van a hablar con producción. Por un lado es un halago grande, porque los dos trabajos están muy buenos y las dos portadas geniales. Por el otro lado es, bueno, no saber qué va a pasar. Ay, no sé, me da no sé qué irme con esta incertidumbre tremenda. Pero bueno, es lo que decidió el jurado y es así. Exactamente. Bueno, entonces nosotros ahora nos despedimos, me imagino la gente del otro lado, pero quedate ahí, quedate ahí, porque el lunes vamos a definir de qué se trata. El lunes vamos a ver si es un empate o...